Bienvenido a esta vista pública para postulantes al Tribunal Superior Electoral. Buenas tardes. Buenas tardes, consejero. Y aquí hemos hablado, y supongo que usted sabe, del temperamento, del equilibrio emocional que se necesita para el manejo de un tribunal colegiado. Nos llama la atención la cantidad y la intensidad de los problemas que a lo interno han surgido en el tribunal que usted preside. Y quisiéramos saber la forma que usted cree prudente para abordar esa situación y resolverla. Buenas tardes. Y tanto que en la parte jurisdiccional no ha habido fricción de ninguna naturaleza. De hecho, las decisiones que hemos abordado, decenas de ellas, nunca y ninguna de ellas prácticamente ha generado, excepto una recientemente, un voto disidente en el marco de lo que la ley permite. En la parte jurisdiccional nunca ha habido problema. En el tema donde se ha verificado alguna diferencia es en el tema administrativo. Porque a nuestra llegada, obviamente, encontramos, y por nuestra experiencia en materia administrativa, de más de 25 años en el sector privado, hemos siempre dirigido nuestra atención a ahorros y ahorros permanentemente en la estructura de gastos. Y asumimos esa actitud en el Tribunal Superior Electoral hasta el punto que cuando se había dicho en el mes de noviembre que el tribunal no tendría ni tan siquiera dinero porque tenía un déficit de 100 millones de pesos antes de nosotros llegar, días antes, y que no habría ni tan siquiera dinero para pagar el bono navideño. Bueno, le puedo decir que nosotros pagamos el bono navideño con los recursos del tribunal en el mes de diciembre. Al día de hoy nunca se ha dejado de pagar los días 20 y al día de hoy tenemos un ahorro de nada más de 50 millones de pesos en la cuenta del tribunal. Todo esto, claro, ha implicado tomar una serie de decisiones en relación a una serie de gastos que en el tribunal se incurrían y que nosotros entendemos, desde una óptica administrativa, que debían ser abordados con un sentido mucho más frugal. Eso tiene que ver con viajes al exterior, eso tiene que ver con gastos corrientes del tribunal, papelería, donde hemos hecho un ahorro significativo en material gastable, con simples mejoras que se han introducido y de reciclaje de documentos que han permitido hacer un ahorro en el tribunal, contando hoy con recursos para poder abordar otras necesidades. Desde el punto de vista de equipo, es una experiencia que traemos desde el sector privado. Hemos trabajado siempre en equipo. De hecho, el personal recibió por primera vez invitaciones para tener reuniones con cierta frecuencia con todo el personal, lo que hicimos desde nuestra llegada. De tal manera que explicamos nuestro estilo de trabajo y hemos estado recibiendo la respuesta desde el punto de vista institucional adecuada. Hemos eliminado todo lo concerniente a las actas de rectificación del Estado Civil que venían pendientes desde el 2019 y al día de hoy. Estamos al día y hemos trabajado el 85% de todo el 21. Y eso solamente se logra con un trabajo de equipo. Según usted me dice, parece como si esa fuera una situación que existiera solo en los medios. Y a mí me da la impresión de que no es así. Y en caso de que fuera nada más en los medios, creo que la institución, usted como cabeza, debió haber hecho la aclaración pertinente. Magistrada, hicimos la aclaración en una rueda de prensa que dimos y precisamente en algunas informaciones que se vertieron a los medios, hicimos las aclaraciones puntuales con documentos en la mano. Desde el punto de vista interno, se nos hizo de alguna manera algún nivel de oposición y de resistencia a nuestra llegada por asuntos, tal vez de aspiraciones internas, que a nosotros en ese momento no nos correspondía de gastarnos en eso. Había un trabajo institucional que hacer, que hemos hecho, y luego las aspiraciones personales, individuales que pueda tener cualquier otra persona dentro del tribunal, son cuestiones que nosotros respetamos mientras no se, diríamos, se sobrepongan a los límites naturales que debe permitir la institución. Pero no existen diferencias, diríamos, abismales dentro del tribunal que no hayan podido ser superadas. Me siento como si estuviera en un ambiente surrealista. Gracias. Siempre, magistrada.